Bienvenidos. Ahora vamos a hacer otro problema de conservación de la energía, aunque en esta ocasión será un poco diferente. En todo lo que hemos visto hasta el momento, la energía se ha conservado debido a la ley de la conservación, pero eso ha sido porque todas las fuerzas que estuvieron actuando en estos sistemas fueron fuerzas conservativas. Ahora vamos a ver un problema que involucra un poco de fricción, y veremos que una parte de esa energía se pierde en la fricción. Bien, reflexionemos sobre esto un momento. ¿A dónde va la energía de la fricción? Bueno, este problema es cortesía de la Universidad de Oregon, su sitio web cebu.uoregon.edu. Ahí tienen muy buenos problemas de física y aquí es el crédito de este problema en particular. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ese problema nos dice que tenemos un ciclista en su bicicleta y la masa combinada de estos dos, la masa es igual a 90 kilogramos. Esta persona, este ciclista, se va a deslizar sobre esta superficie unos 500 metros y esa superficie tiene una inclinación de 5 grados. También nos dice que la fricción, no nos da el coeficiente de fricción, solo nos dice que la fricción que se gasta en todo este trayecto es de 60 newtons. Entonces, tenemos que la fuerza de fricción, lo voy a anotar aquí arriba, la fuerza de la fricción es igual a, en promedio, es igual a 60 newtons. Como les decía, aquí no nos dicen el coeficiente de fricción y si nos los hubieran dado tendríamos que calcular la normal y todo eso. En este caso, simplemente nos dicen cuál es el arrastre de la fricción o exactamente cuánta fricción está actuando en contra del movimiento de esta bicicleta. La pregunta es encontrar la velocidad del ciclista al final del trayecto. Hasta cierto punto, bueno, de hecho este problema involucra energía potencial y definitivamente es un problema que involucra la conservación de energía mecánica. Ahora vamos a calcular cuál es la energía del sistema cuando el ciclista apenas va a comenzar a moverse. Entonces tenemos que estar en la cima de esta colina y aquí tiene una energía potencial y está estacionario, no se está moviendo, por lo que no tiene energía cinética o energía kinética. ¿Cuál es la energía potencial en este punto? Bueno, vamos a calcularla. Tenemos nuestra fórmula de la energía potencial o PE es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Y conocemos la masa que es de 90 kilos, la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra es 9.8 metros sobre segundo cuadrado y la altura que nos falta por conocer, esta altura. Pero bueno, si vemos esto como lo que es como un triángulo, rectángulo, entonces vamos a usar nuestras funciones trigonométricas para calcular. En este caso tenemos la hipotenusa, tenemos el ángulo y nos interesa conocer el cateto opuesto. Para eso vamos a usar la función seno. Entonces tenemos que el seno de 5 grados, o el seno de este ángulo, va a ser igual al cateto opuesto, que es la altura, entre la hipotenusa, que son 500 metros. Y despejamos la altura, que es lo que nos interesa. La altura va a ser igual a esto, dividimos todo entre, perdón, multiplicamos todo por 500 para eliminar esta parte de este lado de la ecuación. Y nos queda 500 por el seno de 5 grados. Y esto es igual a 500 por 0.87. Esto ya lo calcule previamente. Así que la altura nos va a quedar igual a 43.6 metros. La altura, 46, perdón, 43, vamos a quitar esto, 43.6 metros. Y ahora sí, bueno, ya tenemos la altura, vamos a hacer este cálculo. Entonces va a ser igual a 90 por 9.8 por 43.6. Y si multiplicamos todo esto, lo pueden verificar ustedes con su calculadora para que vean que este es el resultado. Nos queda 38.455 joules, o podemos abreviarlo un poco, diciendo que nos quedan 38.455 kilojoules. Y esta es nuestra energía potencial en este punto, antes de que comience el movimiento. Lo que es bastante energía. Al final de la colina, al final de este trayecto, toda esa energía potencial, les pregunto, ¿se convertirá en energía cinética toda esta energía potencial de este punto? Piensen un momento en ello. Bueno, casi toda la energía se transformará en energía cinética. Pues tenemos la fuerza de fricción, y ustedes pueden ver que la fricción es algo que se come la energía mecánica. Eso también se conoce como fuerzas no conservativas, debido a que, digamos que la energía total inicial, va a ser igual a la energía gastada por la fricción, por fricción, más la energía final. Y bueno, ya conocemos la energía inicial del sistema, que es la que acabamos de calcular, y nos falta encontrar la energía que se gasta en la fricción. El derroche de energía debido a la fricción será un trabajo negativo. ¿Por qué es un trabajo negativo? Ustedes tienen que aquí el ciclista se va a deslizar en esta dirección. Sin embargo, la fricción, recordemos que es contreras, siempre va a llevar la contraria. Entonces, la fricción va a ir en sentido opuesto. Por eso, nuestro trabajo lo vamos a considerar, al trabajo de la fricción, como un trabajo negativo. Entonces, bueno, el ciclista se mueve 500 metros hacia abajo de la colina. La fricción actúa en esta distancia, pero va a estar actuando en sentido contrario, en la dirección opuesta. Así que, vamos a calcular esto. Tenemos que nuestra energía inicial es más el trabajo de la fricción, que recuerden que esta cantidad va a ser negativa, por lo que les acabo de explicar, va a ser igual a la energía final. Recuerden, siempre al final, su resultado de energía final, como este, el trabajo de la fricción es negativo, la energía final debe de ser menor que su energía inicial. Entonces, cuando terminan de hacer cálculos con problemas que involucran fricción, tengan en cuenta de revisar que su energía final sea menor que la energía inicial, para asegurar que están teniendo los resultados correctos y coherentes con la realidad. ¿Cuál es la fórmula de la...? Ok, nos vamos a poner números en esto. Tenemos que, bueno, la energía inicial era, lo redondemos a 38.5 kJ. y, ¿cuál es nuestro trabajo de la fricción? Lo vamos a restar porque es negativo. Tenemos que nos dieron la fuerza de la fricción promedio, es de 60 N, que va a estar multiplicado por la distancia de 500 m. Y esto va a ser igual a la energía final. Hacemos esta operación, multiplicar 60 por 500 con signo negativo y luego agregarlo a esta cantidad positiva. Y, para ahorrar tiempo, les comento que la energía final va a ser igual a 8455 J. Esta es la energía que llega en este punto y será energía kinética totalmente. ¿Cuál es la fórmula de la energía kinética o energía cinética? Bueno, entonces, una energía kinética es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Conocemos la masa, conocemos cuál es la cantidad de energía cinética y queremos calcular la velocidad. Entonces, tenemos que ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco es igual a un medio de la masa que son noventa por la velocidad al cuadrado. Entonces, noventa entre dos es cuarenta y cinco. Como quiero dejar sola, despejar la velocidad al cuadrado, este cuarenta y cinco que está multiplicando, bueno, lo voy a pasar dividiendo en este lado, entonces serán ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco entre cuarenta y cinco y esto nos da como resultado ciento ochenta y siete punto nueve bueno, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Como quiero calcular la velocidad solita, tengo que sacar la raíz cuadrada de ciento ochenta y siete punto nueve este es un siete y esto es igual a trece punto siete metros sobre segundo. Entonces, el resultado que me piden la velocidad final en este punto va a ser igual a trece punto siete metros sobre segundo. Ok. Bueno, vimos que nuestra energía inicial era treinta y ocho mil treinta y ocho mil quinientos joules y aquí nuestra energía final fue de ocho mil cuatrocientos es menor que esta cantidad entonces si nos está cuadrando los resultados. Este problema resulta más interesante porque tenemos que debido a la fricción la energía no fue totalmente conservada y esta energía de fricción no es que desaparezca de hecho fue transformada en calor eso tiene sentido pues si a ustedes se les ocurriera deslizarse encima de una lija al final tendrían la tela de los pantalones muy calientes. En el problema no especificaron qué es lo que causa la fricción pudo venir de la cadena y los engranes o pudo venir del viento en un sentido contrario en fin pero espero que lo hayan encontrado interesante y que ahora ustedes puedan resolver problemas de conservación de la energía que también involucren fricción. Nos vemos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver Gracias.